Trabajamos la misma pieza con cuatro manos, o sea, yo empiezo y él termina. La gente piensa que eso es pintar una sola mano y ya. No, no, no hay. Cuatro manos con cada color. ¿Qué te imaginas? Si son 100 losas, ¿cuántas veces pasa la losa con la mano? Con las manos estéreo, porque él habla y yo hablo después, y yo hablo y habla él. Y si te cambias las palabras, parece que es una sola persona, pero vamos cambiando así de palabra. Él habla y yo sigo, y si yo hablo, él sigue y así. Es una roca un mango. ¿Somos gemelos o somos así? ¿Somos así? ¿Nos podemos separarnos? Mi nombre es Ronald Curras y soy ceramista. Mi nombre es Nelson Curras y soy ceramista también. Y desde chiquitico, yo le decía a mi papá, hazme dibujo, hazme muñequito. Yo me tiraba en el suelo y me ponía a dibujar y eso. Mi papá muchas veces me decía, vete a jugar pelota. Pero la pasión mía toda mi vida fue dibujar, hacer esculturas. Me siento enrogrado y me siento como un pez en el agua. Yo me llamo Juan Antonio López, pero artísticamente todo el mundo me conoce como Tony López. De ser percusivo, el piano es un instrumento definitivamente muy percusivo. Porque hay muchas cosas que se tocan y la percusibilidad es la que le da el acento, el sabor. Por ejemplo, digamos el famoso Chachachá de Cuba. Esa famosa canción que todo el mundo conoce que se llama El Bodeguero. El Bodeguero bailando va, en la bodega se va. Y nací entre frijoles, papá y aquí, el nuevo rico del Chachachá. Los Reyes Magos me dejaron una marimbita, una cosita más o menos así, de un pie y medio. Que con dos palitos tú le dabas y tenía sus notas, ¿no? Entonces, pues yo de bien niño podía sacar casi todas las melodías que se oían en la radio. Y era tan fácil para mí, ¿no? O sea que con eso se nace, eso no se estudia. Entonces, mi abuelita, en paz descanse, me llevó un programa de radio que había en Cuba, que era el mejor marimbista en esos momentos. Calonge. Yo, chiquitico, de este tamaño sería yo, subido en una silla, toqué la marimba de Calonge, la grande, con un miedo tremendo porque era la primera vez esa experiencia para mí, pero lo hice. Y resultó la cosa que Calonge después llamó a mi abuela y le dijo, mire, ponga a estudiar a ese muchacho algo mejor que esto. Entonces ella le pregunta, ¿cómo mejor? Bueno, porque es que esto no le va a dar tanto como si lo pone a estudiar, por ejemplo, el piano. Entonces mi abuelita, inspirada por el consejo que le dio Calonge, me llevó a estudiar al Conservatorio Municipal de Música de La Habana. El gran break que tuve, lógico, fue tocar en la Orquesta Riverside, que hay un pianista que murió, Pedro Justi, Peruchín, le decían que yo lo veía él tocar y yo decía, ¿quién pudiera tocar como él? Y me tocó la suerte de poderme sentar en la misma silla con la misma Orquesta Riverside que él tocó. Eso para mí fue una bendición. Yo pienso que yo nací con una pelota de barro. Todo el mundo me decía, deja la escultura que te vas a morir de hambre. Y yo digo, bueno, si me muero de hambre, me muero feliz. En Cuba, mi papá era profesor de escultura. El siempre le decía a los alumnos, aparte de que tú hagas una creación, tú tienes que conocer todo el oficio de la escultura. Saber hacer la ornamentación, porque la escultura, como la pintura, se emplea en hacer un cubierto que tenga escultura, una medalla, un mueble de Luis XV, lo talla un escultor. Y cuando tú conoces todo el oficio, como se emplea en la vida, en todo, tú vas a comer siempre, sin abandonar tu arte artístico de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!